Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Déjenme revisar aquí un problemita con la cámara que no me está respondiendo. Vamos a revisar. Ok, ahora sí. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Buenas noches, Edith. Buenas noches. Buenas noches, Yasmin. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Gracias. 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 Muy bien, buenas noches, bienvenidos y mucho gusto. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a desarrollar el tema propuesto, el tema sugerido para este día. Continuamos con las funciones de búsqueda y para este día tenemos la función Buscar V. Comprenderemos la funcionalidad de Buscar V cuando se necesite encontrar elementos de una base de datos. Usaremos la función Buscar V cuando necesitemos encontrar datos en una tabla. Ya sea de un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza. O buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. Entonces podemos buscar elementos por códigos o podemos buscar nombres también o buscar ID. Tenemos que tener claro cuál es el campo de búsqueda, cuál es el valor que vamos a buscar y así pues utilizar la función con sus argumentos. ¿Qué pide la función Buscar V? Lo que desea buscar. ¿Dónde quiere buscarlo? El número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada indicada como 1 para verdadero o 0 para falso. Ya veremos los argumentos requeridos por la función Buscar V. Aquí hay un ejemplo que muestra un ID, apellido, nombre, puesto, fecha de nacimiento. Esta la fórmula Buscar V dice que se está buscando el valor de la celda B3. B3 dice torres y se está buscando en toda la matriz menos en el ID. El inicio del rango de búsqueda es la misma columna que el valor buscado. Entonces note que si comenzamos a buscar desde la columna B, la matriz a buscar debe iniciar en la columna B. De la B2 a la E7 que es toda la matriz. Iniciando de la columna B. No se está tomando en cuenta el ID. Queremos que devuelva el nombre. Buscando un apellido devuelve el nombre. Buscar V busca torres en la primera columna. Primera columna de búsqueda. Columna B en la matriz a buscar en B2, E7. Y devuelve Miguel que se encuentra en la segunda columna C. Este número 2 es la segunda columna. Del rango seleccionado de B2, E7. B es la primera columna. C es la segunda. D tercera. Fecha de nacimiento la cuarta. Entonces este número 2 es el número de la columna del rango seleccionado. De la matriz a buscar. El valor falso devuelve a una coincidencia exacta. Vamos a hacer este ejemplo. En la plataforma teníamos un ejercicio sugerido que lo voy a abrir en este momento. Entonces. Función buscar V. Nos proporcionan una base de datos. Con un ID. Nombre de compañía. Nombre del contacto. Cargo del contacto. Dirección. Ciudad. Región. País. Teléfono. En la otra hoja. El informe. Esta es nuestra base de datos que usualmente. Esa base de datos. Tenemos que tratar de no tocar la base de datos original. Entonces en la siguiente hoja tenemos un informe. Dice acá. Informe de cliente. Datos de cliente. Aquí hay una fecha que está con la función hoy. Hay una hora que está con la función ahora. Hay un número correlativo. Un código de cliente. Y aquí tenemos los mismos campos de la base de datos original. Nombre de compañía. Nombre de contacto. Cargo. Dirección. Ciudad. Región. País. Teléfono. Ciudad. Región. País. Teléfono. Tenemos el mismo orden de los campos. teléfono. Si buscáramos. A partir de un código. Deberíamos tener la devolución de todos estos datos. Entonces en el código del cliente al escribir su ID. Que nos muestre el nombre de la compañía. Entonces por ejemplo. Aquí hay un ID que dice alfkey. Si buscáramos por ese código. Nos tiene que devolver lo demás. Nombre de compañía. Función. Buscar web. En la pequeña ayuda dice que busca un valor. En la primera columna de la izquierda de una tabla. Hay que prestar atención a estas palabras. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila. Desde una columna especificada. De forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. ¿Cuáles son los argumentos de buscar v? Valor buscado. Buscaremos el código del cliente. La matriz tabla. ¿En qué matriz? Pues vamos a ir a buscar en toda esta tabla. Vamos a seleccionar. Se ha seleccionado toda la matriz. Desde A4. A4. La hoja que se llama base de datos. Desde A4. A. I94. El indicador de columnas. Yo estaba en la columna para que me devolviera el nombre de compañía. Entonces la columna sería la número 2. Porque esta es la columna 1 del ID. Y la columna 2 es el nombre de compañía. A continuación está el argumento opcional. Pero que algunas veces se vuelve necesario. Si yo no le escribo ese argumento opcional, la fórmula me pasa. No me va a dar error. Esperaría que me muestre el nombre de la compañía de ese código. Alfky. Alfredo. Ajá. Ahora se escribo Ana TR. Ana Trujillo. Emparedados y helados. Ahí está. Antón. Antonio Moreno Taquería. Está devolviendo lo que se necesita. Esto muy probablemente no lo podamos arrastrar. Pero veamos. Podríamos fijar que el valor de búsqueda sea de 10. Si es que solo esa celda se utilizará. Pero como aquí da la pauta a que se puedan escribir de esa base de datos. Que se puedan escribir 12 clientes. Y tendría que devolver la compañía para esos clientes. La base de datos no cambiaría. Porque la base de datos va a ser la misma de A4 a I194. Porque ahí empieza de A4 hasta I94. Entonces esa base de datos se mantiene. Podríamos hacer que esa referencia sea absoluta. Y lo voy a poner así. F4. F4. Pero aquí va a ir cambiando algo. A4. Puede ser que aquí. No. Ahí realmente no me conviene fijar. Por lo que les decía. Aunque puede ser que se fije la columna. Podríamos fijar la columna. Porque la columna sí que no se va a mover. y la fila sí, cuando tengamos que arrastrar hacia abajo y cuando tengamos que arrastrar a la izquierda la columna B no debería de moverse podría arrastrar eso pero tengo que ir modificando este número 2 porque si yo arrastro esto a la derecha voy a tener el mismo resultado en parte que bueno porque se mantuvo la celda B10 la matriz que no va a cambiar porque esa es la ubicación de la matriz esa es la dirección de A4 ahí 94 pero ahora mi nombre de contacto pasa a ser la columna 3 columna 1, columna 2, columna 3 entonces eso vamos a ir cambiando ese número el de la columna la columna 3 entonces dice que el nombre del contacto es Antonio Moreno y aquí vamos arrastrando solo que en el número de columna ahora es mi columna número 4 su cargo es propietario y ahí está y eso es lo único que voy a ir cambiando para lo demás dicen todas propietario porque ahora le tengo que escribir que esta es la columna 5 matadero 2312 México sin región México esta ahora es la columna 6 columna 7 columna 8 y columna 9 entonces ahí me está devolviendo los datos de acuerdo a una que si yo escribo el código de cliente entonces como esto ya funciona entonces solo verifico ¿verdad? ya dijimos que B10 la columna no se va a mover si arrastro hacia abajo la fila sí necesitamos que se vaya moviendo la matriz está fija necesitamos eso y estos números también van a tener el mismo comportamiento porque lo mismo va a pasar para todos la columna 2 columna 3 columna 4 entonces yo puedo llenar aquí de código de cliente hacer una búsqueda por ejemplo EACC se puede escribir ahí EACC y como esto funciona selecciono ese rango de celdas y lo arrastro debería tener EACC ANDEVON agente de ventas 35 King York Londres y en región Reino Unido 71 555 ahí está entonces ahí tengo el informe utilizando la función en buscar V de esta manera entonces esto lo que pasa que si lo arrastro al tercero voy a tener ese error ¿verdad? pero podría ser que podemos buscar podemos poner una una función aquí que diga sí punto error y aquí vamos a hacer eso sí entonces allí lo que hice fue nada más que para que no aparezca ese error de no disponible y lo que hice fue que antes de la antes de la función buscar le puse esta función de sí punto error para que cuando no encuentre nada en V12 o en la celda donde tenga que buscar un código si no encuentra nada pues que me deje un espacio entonces puedo ir haciendo eso entonces si yo aquí escribo por ejemplo la ujo B aquí por ejemplo la ujo B así creo que decía ahora sí ya nos aparece ¿verdad? solo he hecho el sí punto error en esta de tal manera que si yo arrastro la función buscar está allí cuando se escribe un código pero este nos va a aparecer con ese error entonces lo que tenemos que ir haciendo es colocando el sí punto error si queremos llenar ¿verdad? todo a ver vamos a ir haciendo el sí punto error para que no nos salga porque la verdad no se ve bien no se ve bien cuando no hay cuando hay valores en blanco o sea no es que sean errores de fórmula sino que simplemente la función busca algo que no encuentra entonces por eso es que da ese error ¿verdad? no es que sea pero no se ve muy bien ya cuando tenemos que hacer las las búsquedas entonces eso es lo que podemos ir haciendo voy a ir arrastrando este para acá y voy a ir poniendo y lo otro que puedo hacer es haciendo otra vez la función ¿verdad? antes de las columnas y de ahí solo ir cambiando las columnas entonces la función sí punto error como argumento tiene valor y el argumento valor estora la función y termina aquí la separamos por punto y coma le doy comilla espacio comilla y cierro el paréntesis de la función sí punto error entonces lo mismo no perfecto no 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 A ver, puedo arrastrar hacia acá y solo fijarme si esta es la columna 5, columna 6, le voy a poner aquí columna 7, esta sería la columna 8 y columna 9. Entonces escribo aquí, por ejemplo, otro código, por ejemplo, quede, ahí dice quede y ahí ya lo tenemos. Entonces ahora pues ya de manera confiada yo puedo seleccionar ese rango hasta abajo porque no voy a tener los errores de no disponible. Entonces cuando escriba, sabía, sabía, voy a tener todos los datos y así lo puedo hacer, bolsa. Y así lo voy teniendo entonces ya estas celdas ya contienen la fórmula, solo que pues les hemos quitado ese error que no se ve muy bien. Con la función de sí.rrón. Esta es una manera entonces de cómo utilizamos la función buscar v. La v es por vertical. La función buscar v lo que hace es buscar de manera vertical. O sea, busca en columnas, ¿verdad? Eso es, por eso es el buscar v de vertical. El ejemplo que teníamos cuando estábamos viendo en la presentación, en la teoría, teníamos un cuadrito. Voy a hacer una hoja. Y teníamos un ID. Apellido, nombre, puesto, fecha de nacimiento. En el ID teníamos de la 101 a la 106. Y los apellidos. Voy a darle aquí unos apellidos. Y vamos a colocar unos puestos. Eh, decían el ejemplo, representante de ventas. Vicepresidente. Vamos a poner representante de ventas aquí. Y una fecha de nacimiento. Hasta, ahí decía, 12 de agosto, 68, 19 de febrero. Perdón. 30 de agosto, 63, 19 de septiembre de 51, 19 de septiembre de 58. Perdón. 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 Entonces, tenemos esa tabla. ¿Qué es la que teníamos en el ejemplo? Entonces, en el ejemplo se decía, vamos a buscar por apellido para que nos devuelva el nombre. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, aquí podríamos decir, escriba apellido. Y aquí nos va a mostrar el resultado. Entonces, cuando se escriba Martínez, aquí tiene que devolver a Vilaire. Buscar V, el valor buscado, el valor buscado es el que buscamos en C9. En cuál matriz, fíjese, 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 voy a seleccionar. El ejemplo estaba claro. Yo no puedo buscar desde el ID. O sea, no puedo hacer, ya es una, como un requisito de la función. Pero lo voy a hacer, porque esa es toda mi matriz. Esta es toda. El indicador de columnas, el que queremos que devuelva. Esta sería, aquí estoy haciéndolo intencionalmente. Esto que estoy haciendo no está bien, porque mi primera columna de búsqueda es apellido. Esa sería mi columna 1, pero yo estoy seleccionando desde aquí. Entonces, mi selección me indica que esta es mi columna 1, mi columna 2 y mi columna 3. Yo le voy a poner columna 3 sabiendo que no es así. Es recomendable que, a pesar de que el argumento de rango es opcional, siempre va a ser recomendable que utilicemos la coincidencia exacta. Siempre va a ser recomendable. Entonces, ahí tengo los argumentos de la función buscar 1. Tengo un error no disponible porque ya sabíamos que nos iba a aparecer eso. Entonces, como yo ando buscando por apellido, mi matriz de búsqueda tiene que ser desde apellido, desde apellido. Entonces, ahora mi columna de devolución, apellido es la columna 1 y la columna 2 es el nombre. Entonces, mi columna es 2. Entonces, ahora sí tengo la devolución. Si escribo 1, me devuelve b. Si escribo fuentes, si escribo fuentes, y tengo la devolución. Entonces, ese era el ejemplo. Ayer estuvimos haciendo un ejemplo con la función buscar en que podíamos obtener el ID. Vamos a obtener el ID. Siempre buscando por apellido. Entonces, en la función. Le doy mis argumentos. El valor buscado va a ser el apellido. Queremos que nos devuelve el ID. En cual matriz vaya desde allí. Ya llevamos una desventaja. Porque ya nos dimos cuenta de que si mi valor buscado es apellido, esa sería mi primera columna. Entonces, buscar V nunca nos va a devolver el ID. Esa es una de las limitantes de la función buscar V. No va a devolver valores a la izquierda. Aquí ya me jornicino porque ya nos dimos cuenta que no puedo hacer eso. O sea, no puedo venir y hacer esto porque ya sabemos que no se puede. No puedo buscar una columna antes del dato que estamos buscando. Si estoy buscando por ID, pues eso sería casi siempre cuando hacemos búsquedas. Decíamos que teníamos que tener como una tabla ya como con datos únicos. Por ejemplo, el empleado. Hay un código de empleado que lo va a tener. Un empleado nada más. Ese código de empleado no se va a repetir. Entonces, ese ID de empleado va a ser único. No vamos a encontrar valores repetidos. Pero algunas veces podemos hacer esas búsquedas también, ¿verdad? De apellido como lo estamos haciendo. Entonces, para buscar V es imposible que me devuelva un ID buscando un apellido en ese orden. Pero sí me lo podría devolver si yo el apellido lo paso para la columna A y el ID lo paso para la columna B. No más que no sería una base de datos como un poco lógica. Porque lo primero que encontramos es un número, es un código. Hemos encontrado una limitante de la función buscar V. No nos va a devolver valores que estén a la izquierda. Solo los que estén a continuación, a la derecha de él. Siendo la columna 1 el valor que se busca. Veamos qué otra búsqueda podemos hacer. Ahora, claro está, si yo deseo buscar por ID y que me devuelve el apellido, que me lo devuelva aquí el apellido. Escriba apellido. Aquí que me devuelve el apellido. Aquí que se digite un ID, aquí que se devuelve el apellido. Ahí pues no hay problema. Vamos a digitar aquí un 106 y aquí espero que me devuelva Ramos. Se busca el ID. En esta matriz, veamos qué pasa. En esa matriz. El indicador de columna sería mi columna 2. Columna 1, columna 2. Y si lo devuelvo. 105. 103. 102. Y ahí pues no hay problema. Porque está devolviendo datos que están a la derecha de lo que ando buscando. Otro ejemplo. Si buscamos por ID, por ejemplo. Y lo vamos a utilizar anidado con una función que ya conocemos. Buscando un apellido en particular. Esta misma. Me voy a aprovechar de esta función buscar uve. No más que la vamos a utilizar con la función sí que ya hemos usado. La función sí, mi prueba lógica sería toda esta. Esa sería toda mi prueba lógica. Toda esa función que ya vimos que funciona. ¿Qué va a suceder si encuentra ese empleado con ese apellido? Pues que nos envíe un mensaje que diga que el. O que busque más bien dicho. A ver cómo tenemos este ejemplo. Que esa prueba lógica, como mi prueba lógica, es una comparación. Que en este caso es toda la función buscar. Entonces vamos a comparar. Aquí no me iba a funcionar porque no le estaba dando una comparación. Me estaba buscando algo, pero contra qué le iba a comparar. No le había puesto. Entonces que busque un apellido en particular. Que busque flores. Que en toda esa función, cuando encuentre flores, esa sería mi prueba lógica. Allí tengo ya la, la. Si ven, el argumento todavía lo tengo en negrita. No me he movido de la prueba lógica. Si eso se cumple, si encuentra un apellido flores. Entonces que nos envíe un mensaje que diga, se encontró o encontrado. Ese sería el valor verdadero. El valor falso. El valor falso sería. No lo, no lo encontró, no encontrado. No he encontrado. Ese es el valor falso. Entonces. Cierro el paréntesis. Para la función sí. Allí debería. Debería demostrarme el valor de encontrado. No lo encontró. Porque no lo encontró. Revisemos. Y si está. Si lo encuentra. Ok, veamos. Andamos buscando ID. Andamos buscando ID. Solo le he seleccionado esa matriz, pero debería de devolverme un valor. Y le estoy diciendo que sea la columna 2. Ya nos habíamos dado cuenta que esto funcionaba. Ya nos habíamos dado cuenta que nos había devuelto lo que necesitábamos que nos devolviera. Entonces andamos buscando un valor que sí existe en el rango. Sin embargo, voy a hacer la modificación de la matriz. Que me busquen todo. Sigue siendo la columna 2. Pero me sigue devolviendo el me encontrado. Es que sí, está dependiendo de aquí. Digamos que le digo 104. Y no será, perdón, porque la columna 2. Ah, no, ya no. Es que me estaba enfocando en que la, la, estaba viendo que la, que está en C. C, C, C2 creo que dice. No sé. ¿Se equivoco? Sí, fíjese que lo que pasaba es que como aquí estoy buscando un valor que esté en C11. Entonces, como yo tenía el que corresponde a flores, es el 104. Entonces, como yo tenía un 102, por eso me salía el mensaje. ¿Verdad? Entonces, ajá, por eso es que tenía el error. Pero ya ahora sí, dice que lo encontró con ese ID, ¿verdad? Porque yo lo digité. Entonces, se busca un apellido en este ejemplo, ¿verdad? Estamos buscando un apellido que corresponde a un ID. Que yo podría poner como un ID directamente, ¿verdad? O sea, poner ahí, por ejemplo, el 102, que me va a dar lo mismo. Me va a dar que no se encontró. Porque con ese ID, ese apellido, no lo encuentra. Entonces, por eso mejor le dejo la referencia. Es mejor dejarle la referencia, ¿verdad? Y dependiendo del ID que se escriba, pues así va a devolver que si encuentra o no un empleado con ese apellido. ¿Verdad? Ok. Ok. Bien, entonces, claro está. Si yo digito un 105, pues igual me va a arrojar el que no se encontró ese ID que corresponda al apellido que estamos exigiendo que sea. Bien, esa es otra de las aplicaciones que podríamos tener para la función. Vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo sería si, por ejemplo, queremos hacer una búsqueda hacia abajo. Así como hicimos esto, solo que no lo vamos a hacer así en columnas, como estaba en la base de datos original, sino que lo vamos a hacer así que, que lo vaya mostrando hacia abajo. Este encabezado lo selecciono, lo voy a copiar y digamos que lo voy a copiar acá, pero lo voy a pegar transpuesto. Lo voy a transponer. Porque algunas veces así tenemos como los resultados de búsqueda. Entonces, digitando siempre el ID 101 y aquí que me devuelva lo demás. Entonces aquí lo mismo. La función búsqueda, la función búsqueda, el valor buscado, que es ID. La matriz sería toda la matriz. Voy a seguir aquí en la barra de fórmulas y el indicador de columna para el primer caso del apellido sería la columna 2. Columna 1, columna 2. Entonces podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo. De solo verificar. ¿Qué necesito fijar? El valor de H1 no se tendría que mover. Entonces ese puede quedar absoluto, un valor absoluto. Porque el valor de H1 no se movería. La matriz no se movería. Porque siempre se va a encontrar en A2 es 7. A2 es 7. Y lo que vamos a ir moviendo, pues va a ser, lo voy a así, a pegar todo. Lo que vamos a ir moviendo va a ser el número de columna. Martínez Abigail. Este sería columna 4. Y este sería columna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí pues nos ha dado una, un número que es la fecha de nacimiento, pero su formato está en general. Entonces aquí lo que hacemos es venir a cambiarle a fecha corta. Y entonces si busco, por ejemplo, 103, ya tengo González, Bessi, representante, 30 de agosto. 106, Ramos, Edith, representante, 2 de julio. Ok. Ahora puede ser que tengamos, digamos que esto no se digite y tengamos una lista de los ID. En el nivel anterior usted aprendió a hacer listas. Entonces digamos aquí nos vamos a datos. A la validación de datos. Permitir, listo y el origen. Pues el origen aquí como es, son pocos datos, por eso hacemos eso. No, porque recuerde que usted le puede poner nombre a los rangos y es mucho más fácil hacerlo con nombres. Pero en este caso solo vamos a hacer eso. Entonces teniendo una lista, pues ya sin estar como digitando, ¿verdad? Ahora ya tenemos los valores. Voy a hacer una hoja nueva que es como el ejemplo casi que ejemplo típico que se utiliza para buscar web. Este ejemplo lo va a encontrar casi siempre. Y teniendo, por ejemplo, me voy a aprovechar de estos datos. Solo voy a agarrar esos. El ID y el apellido. Y en la siguiente hoja. Para no hacerlo muy. A ver, solo agarro el nombre. Puede ser el nombre, el apellido. Ahorita solo para aprovecharme de los datos me traje esos valores. Y aquí podemos encontrar enero, febrero y marzo. Podemos encontrar algún tipo de valores. Yo que casi siempre utilizo los valores. Y esto vamos a hacer que sea alineado. Entonces aquí se necesita, por ejemplo, localizar, hacer una intercepción. Del vendedor Flores con un determinado mes. Vendedor González con un determinado mes. Entonces le vamos a escribir aquí, por ejemplo. O seleccione apellido. Seleccione apellido. Seleccione mes. Para que nos dé un valor interceptado. Hagamos la lista para seleccionar. Vamos a datos. Validación. Permitir lista. El origen. Y luego la lista de los meses. Debería darme allí un valor de venta de acuerdo al apellido y al mes. Delgado febrero. Debería devolverme 1732. Hacemos la búsqueda. Andamos buscando este valor. Y lo andamos buscando. En toda la matriz. Para buscar V debemos seleccionar toda la matriz. Y en este caso, como mi primera búsqueda es el apellido. Entonces esa va a ser mi primera selección. Luego me está diciendo un indicador de columna. Es decir. Que no le voy a decir porque esto se va a ir moviendo. Porque va a depender del mes que se seleccione. Entonces para eso, como, como no puedo decirle que va a ser la columna. Uno. La columna dos, la columna tres. Porque no se sabe. Entonces no podemos dejar establecido un valor. Vamos a utilizar una función. Que se llama coincidir. Que dice lo que, lo que hace es devolver una posición relativa al elemento. Entonces en lugar de escribir un número exacto. Vamos a utilizar esta función que dice coincidir. Y esta función me pide el valor buscado. Este es el otro valor que voy a buscar. Con buscar V estoy buscando el apellido. Con coincidir voy a buscar el mes que se vaya a seleccionar. Y la matriz buscada. ¿A dónde va a ir a buscar el mes? No lo va a ir a buscar a toda la matriz. El mes lo va a venir a buscar solamente aquí donde exista. Ahí existen los meses nada más. Entonces ahí es donde va a ir a hacer la búsqueda. Y luego me pide esta función coincidir. Me pide un tipo de coincidencia. Repito. Pese a que es un argumento opcional. Porque aparece entre corchetes. Siempre es recomendable que sea una coincidencia exacta. Entonces ya hemos buscado el otro valor. Para la función coincidir. Y ahí terminan los argumentos para esa función. Voy a cerrar el paréntesis de la función coincidir. Pero no he completado la función buscar V. Pero como ya estoy en el indicador de columnas. Y la columna me la va a devolver esta función. Porque a saber si va a ser la 1, la 2 o la 3. Y luego el rango que sea siempre coincidencia exacta. Voy a cerrar el paréntesis para la función buscar V. Buscar V me busca el apellido. Coincidir me busca el mes. Debería tener un 1,732. Pero tengo un 1,662. Entonces ¿qué ha pasado? Mire que se nos ha corrido. O sea que en la matriz. Esta debe 1 de 1. Como la matriz completa viene desde la columna A. Entonces yo tengo que seleccionar esta matriz desde la columna A. Porque desde allí está completa la matriz. Porque si ustedes se fijaron me devolvió este. O sea que se me corrió. Debería funcionarme. Y ahora me ha devuelto 1,732. Que corresponde a Delgado Febrero. Si busco fuentes en febrero. Fuentes en febrero, 1,255. Si busco González en marzo. González en marzo, 1,388. Esta es otra de las maneras que podemos utilizar la función buscar V. Cuando tenemos una matriz. Que la columna no va a ser exacta. Porque va a depender de otra. De otro dato. De otro criterio. De otro valor. Entonces aquí no solo se busca un valor. Sino que se buscan dos valores. Fíjense que por ejemplo esto. Voy a regresarme aquí a la hoja 1. Por ejemplo esto. Aquí le fuimos cambiando la columna. Columna 2. Columna 3. Columna 4. Columna 5. Voy a hacer aquí en la otra. Lo voy a hacer aquí otra manera. En la columna J. Dependiendo de este ID. Voy a hacerlo de otra manera acá. Utilizando la misma función de búsqueda vertical de buscar V. El valor buscado será el ID. La matriz, pues por supuesto que va a ser toda esta. Esa va a ser la matriz. Y luego dice indicador columnas. Fíjese que también aquí puedo hacer algo diferente. Porque dice indicador columnas. Podría no escribir un número exacto. Sino que ¿cuántas columnas es que tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser que también lo use. Escribiendo una llave. Y el valor que quiero que me devuelva aquí va a ser a partir de la columna 2. Porque por la columna 1 se anda buscando. Entonces a partir de la columna 2. Y voy a ir separando por punto y coma. Para que me vaya devolviendo hasta la columna 5. Que es donde nos interesa. Para que me rellene estos datos. Y allí pues puedo cerrar el paréntesis. Entonces hemos visto que el argumento indicador columnas. Puede utilizarse de otras maneras. O escribiendo un número específico. O auxiliándonos con la función coincidir. O haciendo esta otra indicación de columna. Columnas 2 separados por punto y coma entre llaves. 2, 3, 4, 5. Cierro el paréntesis de la función buscar 1. Entonces ahí tenemos todos los datos. Sin tener que estar cambiando el número de columna. Si yo selecciono 102. Pues ahí lo tengo en las dos maneras. Tanto escribiendo un número de columna exacto. O haciéndolo como lo hicimos acá. Seleccionando un 106. Y allí tenemos entonces. Otros ejemplos de la función buscar 1. Es un poquito mejor que la función buscar. Sin embargo, ya vio usted la limitante. Si yo comienzo a buscar por nombre. Jamás me va a devolver un apellido. Entonces, la columna que yo comience a buscar. Nunca voy a tener una devolución de los datos que estén a la izquierda. Entonces, esa es la limitante de buscar 1. Vamos a dejar hasta acá la función. Ups, esta cosa se me ha leído. Y hemos concluido con el tema de ese día. Que es la función buscar 1. Así que les espero para el día de mañana. En la siguiente clase. En el siguiente tema de búsqueda. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.